Buenos días, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por usted, por tomar el tiempo de poder ver y escuchar la devoción de hoy. Y como siempre, le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad y de poder decirles a ustedes bienvenidos a la devoción de hoy. Y esperamos que esta devoción, como siempre que sea, de bendición a su vida. Hoy es el último, la última devoción del mes de febrero y durante este mes hemos estado hablando sobre amor, sobre el amor de Dios. Y hoy vamos a concluir eso, hoy vamos a concluir eso. Voy a leer, hermanos, de 1 Juan capítulo 4, versículo 8, dice, Pero el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Lo voy a leer una vez más, dice, porque el que no ama, no conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjese, 1 Juan capítulo 4, versículo 8, describe el atributo primordial, si lo puedo decir de esa manera. El atributo primordial de Dios como amor, que es amor. Porque, y aún así, hermanos, no estamos diciendo, pues eso es lo que es, no. Dios es amor, Dios es amor. No es algo que Dios hace, no, 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 es lo que es Dios. Dios, you know, he, he, he doesn't just give love, él no nomás da amor, pero a ver, you know, donde lo tengo. No, no, él sale de él, porque Dios es amor, you know. Y tenemos que entender, hermanos, que cualquier persona, cualquier persona que no tiene, como dice este versículo, cualquier persona que no ama, verdaderamente no conoce a Dios, porque Dios es amor. Especialmente hoy en día, hermanos, cuando, you know, miramos, miramos las noticias, leemos, no sé si hay personas que todavía leen periódicos o no, pero aún, you know, cosas en el internet que salen diariamente, que está hablando de guerra, está hablando de escasez, está hablando de esto y de aquello y cosas, you know, el virus, cuántas personas han muerto de este virus alrededor del mundo. Siempre, siempre, siempre pensamos de ello y decimos, ay, pero es cuando nos tenemos que acordar, hermanos, que Dios todavía tiene bajo control, todo, tiene todo, 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 todo bajo control. Dios todavía reina, Dios todavía está en su trono, Dios todavía sabe lo que hace y podemos confiar. Podemos reconocer, hermanos, que podemos confiar en Dios, podemos confiar en el amor de Dios y también el saber, hermanos, de que cada una de las personas en este mundo necesita ese amor de Dios. A.W. Tozer, A.W. Tozer es un hombre que escribió una vez y dijo, nada que Dios hace, ha hecho o va a ser, está separado de ese amor de Dios. Lo voy a decir una vez más. Nada de las cosas que Dios hace o ha hecho o va a ser, están separados de ese amor de Dios. En otras palabras, hermanos, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho en usted, todo lo que Dios ha hecho en mí, todo lo que Dios ha hecho y hizo dentro de su palabra y todo lo que va a hacer, lo que hizo en su palabra, lo que hace en nuestras vidas hoy y lo que va a hacer en el futuro. Cada una de esas cosas, hermanos, todas están conectadas. No están separadas, pero están conectadas, están conectadas a ese amor de Dios. All of them are connected. Nothing that God has ever done, ever did, ever does, ever did, or ever will do is separated from that love of God. Everything he has ever done has been out of love. Cada cosa que él ha hecho, hermanos, ha sido de amor. Ha sido de amor. Ha sido y ha salido de ese amor. En 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8, voy a leer unos versículos. Dice, el amor es paciente. Es uno de los versículos que ya hemos leído durante este mes. Dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Dice, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, ni guarda rencor. El amor no es, no se, perdón, no se deleita en el mal, sino se regocija en la verdad. Todos, perdón, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás extingue, perdón, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará y las lenguas serán silenciosas. Y el conocimiento desaparecerá, perdón, hermanos, I'm sorry. El centro, si puedo decirlo de esta manera, el centro de las cualidades de lo que es Dios, hermanos, es amor. Es ese amor. Y les voy a decir algo. Este amor, este amor que hablamos, este amor que dijimos, este amor que nunca falla. Lo voy a decir de esta manera, este amor que nunca falla. Este amor, hermanos. Ese amor es un amor que Dios nos lo ha demostrado y nos lo ha enseñado, pero nos lo pone aquí en su palabra para que nosotros lo enseñemos, para que nosotros lo demostremos, para que nosotros lo enseñemos al mundo, lo enseñemos a nuestros vecinos, lo enseñemos a aquellas personas, hermanos, que, como lo he dicho y lo dije también este domingo, es fácil amar a aquellas personas que nosotros amamos y aún amar a aquellas personas que nos aman a nosotros. Pero aquí está hablando, hermanos, de amar y nos dice que amemos, y su palabra nos dice que amemos a nuestros enemigos, aún que amemos a nuestros vecinos. Este, este domingo, yo dije, mencioné que nosotros debemos de pedirle a Dios que bendiga a esas personas. No a las personas que amamos, no a las personas que, que nos aman a nosotros, pero a aquellas personas, hermanos, que usted sabe que a lo mejor nos han dañado a nosotros, han hablado de nosotros, han dicho cosas de nosotros, han hecho cosas en contra de nosotros. Que aún nosotros pensamos de ellos y decimos, ay, sí, usted sabe de esas personas. El domingo yo dije, yo mencioné, esas son las personas que necesitamos decirle al Señor, Señor, Tú bendícelos. Pero Tú bendícelos de la manera que yo te estoy pidiendo que me bendigas a mí. Bendícelos a ellos como yo te estoy pidiendo que me bendigas a mí. Pero este amor, hermanos, este amor no viene, no puede salir, no puede venir de mí, de David. Ahí usted puede poner su nombre también, pero no viene. Nosotros no podemos amar de esta manera, que el amor es paciente, el amor es bondadoso, no es envidioso, no se jacta, no es orgulloso, todas estas cosas. Y la lista ahí está, nosotros no podemos amar de esta manera. Esto, me ve, mire, lo voy a acercar aquí a la cámara. Esto, esto no puede amar de esta manera. La palabra del Señor, hermanos, dice que la naturaleza humana, human nature, la naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza. Por eso es que necesitamos a Dios, hermanos, tanto. Por eso es que necesitamos a Dios en nuestras vidas de la manera que lo necesitamos. Por eso es que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Por eso es que necesitamos de su amor en nosotros. Ahora, sí les digo, sí podemos amar de esta manera. Y a lo mejor usted dice, pero pastor, apenas usted me dijo que no podemos nosotros, como humanos, no podemos amar. Sí, yo estuve bien en lo que dije. Y usted está correcto en lo que yo dije. De nosotros mismos no podemos amar. Este amor de David, ahí una vez más ponga su nombre, no puede amar de esta manera. Pero el amor de Dios sí. Cuando permitimos que el amor de Dios entre en nosotros y que demostremos, no nomás que entre y se quede, pero que entre y fluya hacia afuera. Que salga, hermanos. Ay, pastor, pero entonces si yo enseño, si yo permito que ese amor fluya, entonces yo me voy a quedar sin nada. Entonces yo ya no voy a tener amor, yo ya no voy a poder hacer nada. Y no, yo ya no, ok, pero por eso venimos delante de Dios una vez más y le decimos, Señor, lléname de tu amor una vez más. Ah, sí, pastor, pero no para que se quede, pero para poder salir y demostrar y enseñar ese amor una vez más. Y luego regresamos y decimos, Señor, necesito de tu amor. Ese amor agape, ese amor sin condición, incondicional. Ese amor que, el amor que Él nos amó a nosotros con. Ese es el amor que Dios quiere que nos llenemos y salgamos y demostremos ese amor. Porque de sí mismo no podemos. Pero con Él, hermanos, con ese amor en nuestras vidas, sí podemos. Sí podemos. Perdón. La salvación, hermanos, la salvación es una expresión del amor agape, agape, como usted lo quiere decir, agape, agape de Dios. Ese amor agape de Dios. Nuestra salvación, la demostración más grande de ese amor agape, hermanos, fue el regalo de su Hijo. Juan 3.16, lo voy a leer. Dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vida eterna. Les voy a decir algo. Dios no envió a su Hijo para que muriera en la cruz, para los obedientes. Ay, pastor, no, no, no diga eso, no diga eso. Déjeme explicarme. Jesús, antes de que Él fuera a la cruz, Él mismo dijo, yo vine para salvar a lo que sería, ¿qué? Perdido. Lo dijimos este domingo. La iglesia, la iglesia, hermanos, la iglesia existe para aquellas personas perdidas. La iglesia no existe para los creyentes. Sí, 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 déjenme, déjenme decirle esto. Venemos a la casa del Señor, al santuario. Porque déjenme explicarle esto. Esto, a ver si sale la cámara. Ok, esto, ¿está bien? Esto no es la iglesia. Lo físico, las bancas, los instrumentos, todo, todo, el techo, todo. Esto, esto no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La iglesia existe para alcanzar el mundo. Nosotros venemos aquí, hermanos, para llenarnos. No venemos aquí para sentarnos y decir, ay, qué bonito se siente. Ay, qué hermoso se siente. Ay, gracias, Señor. Qué hermoso. Ay, cantar los cantos y decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Y nunca salirnos de aquí. No. O irnos y luego nomás a la casa o a la tienda. No, hermanos, cada uno de nosotros como iglesia existimos. Que es parte de la iglesia. Existimos para ganar el mundo. Para atraer a aquellas personas que necesitan de Dios a los pies del Señor. Que necesitan esa salvación. Para que todo aquel que en él crea. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque por tanto amó Dios a los creyentes, a los obedientes, a los fieles. No. Dice al mundo. Al mundo. Nosotros en un tiempo, hermanos, estábamos en ese mundo también. Perdidos. En pecado. Envueltos. Y el enemigo nos tenía bien atados. Pero alguien vino una vez y ellos hicieron su deber. Y nos dijeron de Jesús. Nos dijeron de lo que Jesús había hecho por nosotros en aquella cruz. Y ahora, hermanos, nosotros como iglesia, ahora nosotros como iglesia necesitamos salir y decirle al mundo y decirle, hey, Dios te ama. Y te amó tanto que mandó a su único hijo para que muriera en la cruz por ti. Esa es la demostración más grande que ha existido que Dios nos envió a su único hijo para que tú vivieras, para que tú tuvieras la oportunidad de poder tener vida eterna, para perdonar tus pecados. Yo sé que a lo mejor hay personas que dicen, oh, pastor, ese es su trabajo. That's your job. Usted es nuestro pastor. Usted es el que debe. El pastor asociado. Los líderes de la iglesia. El dirigente de Mara Mojica. El dirigente de la música. De la alabanza y de la oración. Los músicos. Esos son. Yo nomás vengo. Yo me siento. Yo me siento. Yo soy aquí. En mi banca yo doy mis diezmos. Yo hago lo que hago. Yo canto los cantos. Yo soy evidente. Cuando el pastor dice, amén, hermano. Sí, pastor, amén. ¿Pero es todo? ¿Es todo? ¿Qué estamos haciendo? El momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Le pedimos, entra mi vida, entra mi corazón. Lágame. Hazme limpio. Hazme una nueva criatura. ¿Saben qué, hermanos? Esa responsabilidad cayó sobre cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y ahora nosotros somos parte de esa iglesia. Y cuando digo iglesia, no estoy hablando aquí solamente de Templo de Lim. Yo estoy hablando de la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Nosotros somos parte de esa iglesia. Y nuestro deber, hermanos, es venir, llenarnos de Él y salir de aquí, de este lugar. Salir, salir de ese lugar, salir de nuestras casas, donde quiera que vayamos. Y es el trabajo, demostrar el amor de Dios. Con decirle a alguien, Dios te ama. Demostrar el amor de Dios cuando vayamos a comer. Cuando vayamos a una tienda. Cuando vayamos al trabajo. Cuando vayamos al lugar. Hermanos, aún con nuestros vecinos. Aún con nuestros vecinos. Me imagino que muchos de ustedes han vivido en su casa por años y años y años. Y aún conocen, por nombre, cada ese vecino, aquella vecina, aquel. Y este, y este, y este, y este, y este, y este. Los conozco a todos. ¿Por qué? Porque mira, años de salud. Hey, Juan, ¿cómo estás? Hey, Pablo, ¿cómo estás? Hey, Miguel. Hey, Sandra, ¿cómo estás? Por nombre los conocemos. Sí, aún esa persona que vive aquí, que nos hace la vida pesada. Aquel vecino que está ahí atrás, que nunca, nunca para de ladrar ese perro. Ay, día y noche. Día y noche, ni puedo dormir por tanto que la. Sabíos, hermanos, que nosotros necesitamos pedirle al Señor, Señor, bendícelos. Necesitamos amarlos. Necesitamos decirle al Señor, Señor. Dame la habilidad para poder amarlos. Aún esos compañeros en el trabajo, hermanos, que nos hacen la vida pesada. Esos aún jefes, manejadores que siempre, 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 siempre están sobre nosotros. Y, ay, ¿qué por qué? Ore por ellos, hermanos. Ámelos. Ore por ellos. Dígale al Señor, Señor, tócalo. Señor, bendícelo. Señor, tú muévete en su vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque usted no sabe qué es lo que está pasando dentro de su hogar. Usted no sabe qué es lo que está pasando dentro de su vida personal. Usted no sabe qué es lo que ellos están pasando por. Pero, ¿sabe qué? Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y, por eso, Dios nos envía a nosotros a su camino para que nosotros nos podamos encontrar con ellos. Para que nosotros podamos hablar con ellos. Para que, cuando el vecino venga y diga, hey, ¿no? Pues, ya, corta el sacate. Mira, pues, mira que tan largo en nuestra mente. Esto quiere decir, oye, ¿por qué te importa? Es mi casa. Es mi sacate. Es mi yarda. Es mi... Pero eso, hermanos, necesitamos ponerlo a un lado y decir, Señor. Eh, vecino, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Que Dios me bendiga. ¿Apenas yo te dije algo y me dices que Dios me bendiga? Siguiente vez. Eh, no importa qué es lo que diga. Que abracio. Dios te bendiga. Y cuando decimos, Dios te bendiga, no nomás son palabras, hermanos. Porque acá, dentro de nuestro hogar, le estamos pidiendo al Señor, Señor, tú sabes lo que él está pasando. Porque yo no sé. Yo no sé por qué él es así. Yo no sé por qué ella es así. Pero tú sí sabes, Señor, bendícelos. Señor, cuando yo les digo a ellos, hey, Dios te bendiga, es porque yo te estoy pidiendo a ti, mi Dios. Dios, tú bendícelos. Le garantizo, hermanos, que vamos a empezar a ver un cambio. Usted va a empezar a ver un cambio en ellos. Simplemente con hablar bendiciones sobre ellos. Porque eso es lo que nosotros debemos de hacer como iglesia. Y le digo eso, hermanos, ámelos. Ámelos. A una de esas personas que usted ve y dice, ay, ahí viene otra vez este, ay, ay, cómo, cómo ya cae. Sabía usted, hermanos, que la habilidad de amar viene solamente por medio del amor de Dios. El amor, como le digo, el amor humano, el amor humano, este amor, este amor que está aquí, este amor, no es nada, hermanos. Es un amor ventajoso, es un amor envidioso, es un amor impaciente, es un amor que busca lo suyo. Pero cuando permitimos que el amor de Dios fluya por medio de nosotros, hermanos, todo eso cambia. Es un amor paciente. Es un amor que busca lo bueno y no lo malo. Que se goza cuando alguien es bendecido. En lugar de decir, ah, pues, ¿por qué ellos y yo no? Eso es ser envidioso. Pero cuando miramos que alguien compra un carro nuevo, o una casa nueva, o el Señor lo bendice con algo, ¡Gloria a Dios! ¡Praise a Dios! Yo he estado donando por usted, hermano. No para que nosotros tomemos, oh, pues, por mi oración que Dios lo bendice. No, 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 tampoco, tampoco. Pero que nosotros nos podamos gozar y decir, gracias, Dios, porque yo sé que tú escuchaste mi oración. Te pido que lo sigas bendiciendo. Es la habilidad, hermanos, de amar. La habilidad de amar es obligada a través de amor de Dios. La habilidad de amar, hermanos, viene del amor de Dios. El hecho de que nosotros podamos amar no tiene nada que ver con usted y conmigo. No tiene nada que ver con usted y conmigo. Tiene todo que ver con Dios. Everything having to do with God. Nothing having to do with us. Yo sé que yo ya he tomado mucho tiempo. También, hermanos, nosotros podemos descansar. Perdón, podemos descansar en el amor de Dios. Podemos descansar en el amor de Dios. Porque la naturaleza de Dios, hermanos, es amor. Es amor incondicional. Incondicional. Sabí usted, hermanos, que aún así, hermanos, Dios ya sabía. Y Dios sabe. Aunque Él confía en nosotros y Él nos equipa y Él nos da todo lo que necesitamos. Pero nosotros tenemos que hacer la decisión de poder ser obediente, de poder servirle, de poder hacer lo que necesitamos hacer. De poder demostrar ese amor, el amor de Él a aquellas personas que lo necesitan. Déjenme explicarlo de esta manera. ¿Cree usted, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, lo tomó por sorpresa a Dios? No, Él sabía. Él sabía. Pero ellos lo hicieron de su propia habilidad. Pero no lo tomó por sorpresa. Cuando dice la palabra del Señor que diariamente Dios caminaba con Adán en el jardín de Edén. En aquel día, llegó Dios y me imagino, para que Dios dijera eso. Y eso quiere decir que cada día Adán lo estaba esperando para que llegara, para que pudieran caminar. Su caminar ahí en el jardín. Dice la palabra del Señor, hermanos, que llegó Dios y dijo, pues, Adán, ¿dónde estás? ¿Lo buscó? Adán. Dios sabía dónde estaba. No lo tomó por sorpresa. Aún cuando salió Adán y dijo, oh, aquí estoy, Dios dijo, ¿dónde estabas? Es que estaba escondido. ¿Escondido? ¿Por qué escondido? Es que tenía miedo. ¿Miedo? ¿Por qué miedo? Es que estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Dios no preguntó estas preguntas, hermanos, porque lo tomó por sorpresa. No, Dios sabía. Dios sabía. Y de la misma manera, hermanos, que Dios nos conoce a nosotros como sus hijos. Dios nos dice a nosotros, puedes descansar en mí. Fíjense, hermanos, que a veces el mundo, situaciones, circunstancias, cosas, problemas, dificultades que ocurren en nuestra vida son tanto, hermano, tanto, 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 tanto. Que vienen como una ola sobre nosotros. Y hay, y la palabra en inglés es overwhelmed, que es más de lo que podemos. Y hay veces que nos sentimos de esa manera. Pero sabía usted, hermanos, que no, 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 no necesitamos sentirnos de esa manera. We don't have to feel that way. We don't have to feel overwhelmed. No tenemos que sentirnos de esa manera. Cuando nos sentimos de esa manera es que permitimos. Escuche esa palabra. We allowed it. Permitimos que esas cosas llegaran y dijeran, no tanto que llegaran, pero nos hicieran sentir de esa manera. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Mi Dios solo suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No hay nada, hermanos, que venga en contra de nosotros que Dios no va a estar con nosotros. Aún su palabra nos dice que cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. When we are weak, He is strong. Él es fuerte. No tenemos que sentirnos de esa manera, hermanos. Podemos descansar en su amor. No tenemos que sentirnos tan agobiados, hermanos, tan overwhelmed, tan, you know, que ya, miren, acá. Ahora, no estoy diciendo, deje todo, no voy a pagar mis billes. No, 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 páguelos, porque Dios nos da la serviduría para poder hacer eso. Pero también Dios provee para que podamos hacer eso. Pero todas aquellas cosas, hermanos, que nos hacen sentir como que si ya no tenemos control, está bien. Pónganlo en las manos del Señor. Deje que Dios lo controle. Ese amor, acuérdense lo que dijimos, o lo que A.W. Tozer dijo. Lo que Dios hace, lo que ha hecho y lo que va a hacer, todo está conectado. Nada es separado de ese amor de Dios. Aún Dios, hermanos, diciéndonos a nosotros, cuando tú eres débil, yo soy fuerte, eso es de amor. Cuando Dios provee cada una de nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria por Cristo Jesús, eso es por medio de su amor. Podemos descansar en él. Podemos sentir ese descanso cuando venimos a él y le decimos, Señor, aquí estoy. Termino con esto, hermanos. Podemos nosotros también tener confianza en ese amor de Dios. Podemos tener confianza en ese amor de Dios, hermanos. Y eso es algo que hoy en día, el tener confianza. Es algo muy difícil aquí. Be confident and have confidence in. Es feo decir, hermanos, que aún hay veces, aún dentro de la iglesia, se nos hace difícil hacer eso. Pero sí les digo eso, hermanos. Podemos tener confianza en el amor de Dios. Podemos tener confianza en Dios. Y cuando cada uno de nosotros, hermanos, buscamos a Dios como debemos de buscarlo, y permitimos que ese amor entre y fluye por medio de nosotros, entre a nosotros y fluye, hermanos, fuera. Podemos verdaderamente saber y entender que podemos confiar en ese amor. Y cuando dije permitir que ese amor entre y nos llene, hermanos, no es para que nos quedemos con Él. No es para que nos quedemos, pero es para compartirlo. Para compartirlo. Vengo, me lleno de su amor, me lleno de su amor, de su presencia, de su espíritu, para poder salir y compartirlo. Decirle a otras personas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Regreso una vez más. Me lleno de su presencia, aún en nuestro hogar, hermanos, orando diariamente. Le decimos al Señor, Señor, lléname. Lléname. Pero cuando venimos aquí juntos como iglesia, hermanos, y nos reunimos, y aún usted se reúne con nosotros, y no puede estar aquí en vivo, pero usted se reúne con nosotros también aquí en línea, en esta transmisión en vivo en YouTube. Usted se junta con nosotros y juntamente, hermanos, somos llenos de parte de Dios para poder salir a nuestros trabajos, a las tiendas, para poder enseñar y demostrar, para que la gente vea y nos diga, wow, tú, hay algo diferente de ti, tú no eres como todas esas otras personas. No para decir, pues sí, es que, pues, lo que es, es que, no, 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 no. Es de simplemente demostrar el amor de Dios. Decirles lo que Dios hizo por ellos. Dios, que mandó a su único Hijo, que muriera en la cruz por ellos, para el perdón de sus pecados, para tener la esperanza de la vida eterna, para que podamos descansar en Él, para que podamos confiar en Él, para que podamos saber, hermanos, que es solamente por medio de ese amor que podemos estar donde estamos. Voy a leer ese versículo que leí al comienzo una vez más. Dice, pero todo el que, pero el que no ama, perdón, pero todo el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Todo, porque, no sé por qué dije todo, porque el que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Hermanos, si no, si nosotros no podemos amar, como dice su palabra, ve a aquella persona y dice, ahí viene, ¿verdad quién sabe qué? Hermanos, si nos sentimos de esa manera, entonces verdaderamente no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Y es triste decirlo, que aún venemos y estamos aquí, pero no conocemos a Dios. como mencioné hace unas semanas, una cosa es conocer y otra es creer. Tenemos que conocer y creer. No podemos quedarnos ahí en el conocer nomás, necesitamos creer también. Vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, alabamos, glorificamos tu nombre, Padre Santo, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, mi Señor Santo. Alabamos tu nombre, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, mi Señor Santo. Perdónanos si no, si no hemos llegado al punto todavía de poder amar de esta manera, mi Señor Santo. Perdónanos. Pero también te pedimos, ayúdanos. Ayúdanos, mi Señor Santo, para poder amar de esta manera. No con este amor humano, físico de nosotros, mi Señor, pero el amor tuyo, ese amor ágate, mi Padre, que viene solamente por medio de ti. Que yo pueda hacer ese vaso útil para poder llenarme de ti y luego salir de aquí y compartir ese amor, dar ese amor que tú me has dado a mí para poder regresar una vez más y llenarme una vez más aquí en tu presencia, mi Padre. Yo te doy gracias. Te doy gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, porque yo sé ahora, mi Padre Santo, que todo eso está conectado y siempre ha estado conectado, nunca ha estado separado de tu amor. So, gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, toda la honra y toda la gloria es y siempre será para ti, y siempre. Gracias te damos por todo. Amén. Amén. Hermanos, una vez más, gracias por tomar el tiempo de poder ver y escuchar esta devoción. Espero que haya sido de bendición y que siga siendo de bendición a su vida. Este domingo, hermanos, mi esposa y yo no vamos a estar aquí. Todavía va la transmisión en vivo, se va a llevar a cabo, pero mi esposa y yo no vamos a estar. Ore por nosotros. Vamos a salir fuera del pueblo el jueves cuando mi esposa salga del trabajo y nos vamos a regresar el domingo. So, ore por nosotros. La palabra del Señor dice que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. So, gracias en adelantado por sus oraciones. Amén. Pero, como quiera, lo voy a decir. Aquí nos vemos este domingo, hermanos, porque todavía vamos a tener culto y todavía se va a transmitir en vivo, aquí en línea, por medio de este canal de YouTube. Hermanos, como siempre, tenga un resto de semana bendecido y victorioso. Los amamos con todo nuestro corazón y que el Señor los bendiga. God bless you. And my shame is undone In your presence, Lord Holy Spirit